Hay un tema en el trabajo y en la presentación del Ministerio Público de los diferentes casos y es esta presunción de inocencia que muchas veces ante los medios de comunicación ya se condenan moralmente, digamos, a los señalados sin esperar una condena jurídica. Tanto así que la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU en su visita a Guatemala mostró su preocupación por el tema. ¿Cuál es su concepto, doctora? En principio la ponderación normativa es sumamente importante. La Constitución en sus artículos 13 y 14 regula con exactitud la presunción de inocencia, aunado a eso y en armonía con lo que establece el artículo 5 de la Ley Orgánica del propio Ministerio Público, que no se puede estar dando información si se atenta contra este principio fundamental de la presunción de inocencia. En ese sentido seremos cuidadosos y atendiendo a las normas constitucionales y legales se atenderá cada caso en particular, siempre y cuando no se ponga en peligro la investigación ni se inobserve el principio de presunción de inocencia. Bueno, aquí también quisiera preguntarle porque si nos vamos al tema de las cárceles que es derivado de las decisiones de los jueces que no terminan de resolver, pero hay un hacinamiento en las cárceles y se ha hablado de la posibilidad de implementar las medidas sustitutivas. ¿Está usted a favor de esta idea, doctora? En principio, por mandato legal, tenemos todas las instituciones que intervenimos en el proceso la obligación de revisar las medidas periódicamente. Sin embargo, este ejercicio no se está llevando a cabo por ninguna de las instituciones. Entonces, nosotros como Ministerio Público y en atención y cumplimiento a lo que nos establece el artículo 251 de la Constitución que nos mandata velar por el estricto cumplimiento de las leyes, vamos a hacer las revisiones pertinentes y las personas que ya hayan culminado su sentencia obviamente tienen derecho a la libertad.